Muy buenas, ¿cómo les va? Hoy estamos de nuevo en un encuentro, parte de este ciclo diálogo sobre el porvenir, con la posibilidad de conversar con autoras y autores de justamente el libro Porvenir, que hemos publicado con apoyo de la Fundación Medifé, para pensar el futuro de la cultura en el mundo post-pandemia. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Luciana Péquer. Luciana es periodista especializada en género, desde hace 20 años que escribe en un montón de lugares, pero principalmente el suplemento Las 12, de Página 12. Fue columnista del New York Times, El País, La Marea, Yodona y Amfibia, entre muchos otros medios. Conduce junto a Darío Zeta el programa de radio Lo Intempestivo por Radio Nacional Rock, de lunes a viernes de 11 a 13. Y es además autora de los libros Putita Golosa, por un feminismo del goce. La revolución de las mujeres no era solo una píldora y mujeres ferroviarias. Experiencias de vidas sobre rieles. Y además, por lo que tengo entendido, está, no sé si dándole las puntadas finales, pero avanzando fuertemente con otro libro. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Mucho gusto y, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. Gracias por tu tiempo, gracias por el texto. Además, que realmente fue muy, muy estimulante. Hemos recibido ya una cantidad importante de comentarios al respecto y la valentía de escribirlo en un contexto donde pensar el futuro es definitivamente complejo, porque justamente nos faltan un montón de herramientas. Así que destacar eso, ¿no? No solo esa valentía, sino algunos de los tópicos que están muy marcados en tu texto que me parecen interesantes para comenzar. En particular, esta idea de la pluralidad de voces e incluso razas, como mencionas en tu texto, ¿no? Quería entonces preguntarte, desde este punto de vista, ¿no? ¿Cómo lo abordaste? Sí, para mí es fundamental que el trabajo cultural que me venimos haciendo en la Argentina desde hace muchos años, desde el colectivo feminista, en un sentido amplio, de escritoras, actrices, periodistas, ¿no? Que somos muchas. Es un recorrido muy popular. Es un recorrido muy popular, yo te diría, de las experiencias más populares que puedan existir y de América Latina, porque, bueno, la Argentina tiene características muy particulares en donde, por supuesto, existe el racismo. Estamos también frente a este escenario de pandemia que ha sumado el asesinato de George Floyd y, por supuesto, en la lucha antirracial que en estos días también generó, bueno, una ola de cuestionamientos hacia la cultura oficial, ¿no? Desde los monumentos hasta las películas y muchos debates en torno a eso, ¿no? Y yo creo, en lo posible, salvo en algunos casos en donde eso sea mejor, que lo que te salva es la postura crítica más que la anulación, ¿no? Por ejemplo, ayer sobre la discusión de quitar o no una película, pero sí, desde el feminismo que sabemos que nos han formateado para ser sumisas a partir de la cultura, que la cultura crítica no se quede solo en la crítica, sino en producir cultura. Y entonces, lo que es muy importante es darle voces a las que no tuvieron voces. En la Argentina ese racismo existe. Bueno, hay muchos libros, algunos justamente de Shabelson, el arqueólogo, son de los que más recuerdo. Bueno, que él muestra cómo en la Ciudad de Buenos Aires el 30% de la población era afro, en Tucumán llegaba al 80%, pero acá se dice no hubo negros, ni hubo matanzas, y el exterminio se dio de muchas maneras, ¿no? También a través de la identidad cultural. Yo creo que sí es importante que cuando, digamos, que justamente uno de los escenarios más crueles de la pandemia ha sido la reducción de la cultura. E incluso en los países en donde esto se está abriendo, o la apertura que hay ahora en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, pero ya vemos, ¿no?, la experiencia europea en donde se están abriendo, lo que queda más relegado es la apertura al encuentro a través de recitales, lecturas, teatros, ¿no? Hay un impacto particular en la cultura del efecto de la pandemia, que está bueno diferenciarlo de las cuarentenas, o de lo que en el mundo llaman las medidas no farmacológicas, ¿no?, de distanciamiento social. El distanciamiento social produce un distanciamiento cultural. Y es claro que lo que está pasando, y lo que creo que se va a acentuar si no ponemos resistencias, y si el Estado no interviene en generar otros lazos, es que queda la cultura monopólica, ¿no?, como la gran, la cultura monopólica de ver en tu casa en pantuflas, ¿no? Por supuesto yo no lo digo y es que no lo hago, ¿no? Toda, digamos, que tiene la primera piedra que no mire Netflix en su casa y no voy a ser yo precisamente. Pero por supuesto que sí, mientras lo vemos, lo que entendemos es que entonces la cultura te cuenta un cuento, ¿no? Eso ha pasado siempre y te lo sigue contando. Y hay mucho riesgo de perder que en ese cuento queden afuera, de nuevo, las voces de las mujeres, de las pobres, de las negras, de las afros, de las morochas, de los pueblos originarios, que sin que a lo mejor tomen un rol protagónico, mainstream, sí, especialmente en el contacto, lo que yo más valoro es en las farias del libro de todo el país, la verdad que el contacto entre autoras, pibas, mujeres, trans, es muy fuerte, es muy potente, es muy directo y es de mucha diversidad cultural en todos los sentidos. Totalmente recordaba, bueno, infinidad de ferias donde, no solo autoras, editoras, hay una cantidad muy grande de editoras, de sellos independientes que habilitan justamente la circulación de textos que están fuera del canon. Así que es interesante. Recién hablabas de la tecnología y el monopolio. En el texto mencionás justamente eso, que la cultura necesita pensarse fuera del monopolio de la tecnología, pero a la vez decís, no aislada de la conexión virtual. Imaginás entonces que alguna de las prácticas que nos vimos obligados a profundizar en este contexto se van a mantener en el tiempo. Ves ahí desafíos en términos de brecha digital, digamos, justamente de acceso, no solo al recurso en términos técnicos, sino también a la socialización a través de... ¿Cómo imaginas lo que viene? O al menos, ¿qué te preocupa al respecto? Sí, completamente. Creo que ahí se abren enormes desafíos. Una cosa que yo decía que, de hecho, sí es a lo que me pasa. Por ejemplo, yo me banco mucho más ver películas tristes o de denuncia social en un cine que en mi casa. Porque la verdad es que hay una intermediación entre terminar de ver una película que te deja angustiada, que hay una denuncia fuerte, salir a la calle, ir a comer una pizza, tomarte un colectivo y un taxi, llegar a tu casa a estar en tu cama y no poder dormir. Entonces, la verdad es que las plataformas hogareñas, primero, que llevan a ver películas o series o, digamos, más livianas, ¿no? Más allá de cuánta denuncia social puede existir o no. Que me parece que es así, porque la verdad es que las personas necesitamos una intermediación entre el dolor y la posibilidad, por ejemplo, del descanso. Entonces, me parece que sí, más allá de los contenidos, las plataformas generan cierto adormecimiento social que, por supuesto, puede ser peligroso. También puede ser peligroso por lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Generan ese adormecimiento social hasta que ese adormecimiento se despierta y cuando se despierta la cultura es cuestionada, es cuestionada y es derribada, como los monumentos que vimos ayer, ¿no? Y no necesariamente porque todos los contenidos en las plataformas comerciales sean negativos. También se produce un enorme monopolio, por supuesto. Primero, la brecha digital que en Argentina se ha pedido, por ejemplo, empezó la pandemia también, ¿no? Hay una sectorización de clases muy clara en la Argentina, a diferencia de otros lugares, porque son distintas realidades, son distintas formas de transmisión del coronavirus. En la Argentina empieza claramente con la llegada de quienes habían podido viajar al exterior por diferentes razones, esto no tiene en ningún caso en mi lectura un prejuicio hacia eso, pero empieza con la llegada del coronavirus, la traen los sectores más altos de la sociedad, el primer caso es difundido como alguien que había viajado en primera, y esto no tiene que repercutir en, bueno, entonces no importa porque son, o se van a salvar porque son sectores altos. Pero una vez que empieza la transmisión comunitaria, y claramente en la ciudad de Buenos Aires el 48% de quienes estaban infectados, hasta los últimos números eran de barrios populares, entonces hay también un cambio de lectura social en relación a la enfermedad, según a qué clases sociales le tocó, y por supuesto esto lo sabemos según si el estándar medio cree que eso le puede tocar o no, la verdad es que cambió claramente el discurso sobre la enfermedad. Y ahí cambia mucho quiénes son los que te pueden contar el cuento, algo que a mí me importó mucho porque tengo un, digamos, hablamos la semana pasada con Gianna Morello, que es una periodista excelente de Colombia, que ella trabaja mucho sobre que se cuentan historias, y sobre que no se deje de ir a territorio, bueno, en este momento que no se puede, hay una cosa que estaría mal que hacer periodismo de WhatsApp, pero por lo menos lo podés hacer si tuviste contactos previos, yo hace muchos años que tú pones de diferentes notas en la Villa 31, especialmente con la Nuestra Fútbol Feminista de Mónica Santino, es una experiencia que amo y que he ido muchas veces, está en mis libros, entonces bueno, digamos, he construido una confianza. Y pude hablar, por ejemplo, con alguien que para mí es maravillosa, que digo, ojalá se hiciera una de esas películas sobre los barrios, donde ella sería claramente mi heroína. Constanza tuvo que enfrentar muchas situaciones así, digamos que de aguante primero, demostrar que era la más fuerte del barrio para que no la pasen por encima, sale adelante con el fútbol, me ha dicho que, no sé, ha leído, por ejemplo, que eso es lo maravilloso, ¿no? Que ha leído mi libro ahora con quien es su compañera y que descubrió el goce, es barrendera en el barrio, se contagió coronavirus dando de comer en el merendero de la Villa 31, junto con Ramona Medina, me dice, por amor al prójimo. La verdad es que para mí es mi heroína, no más allá de que no se trata de santas y diablas o de poner todo en cuestión de heroísmo, pero lo quiero destacar, ¿no? Y ayer le pedía para la radio un audio sobre la idea de amor al prójimo, que Darío está dando una charla, una serie de clases, y entonces quería que ella diga su opinión, que me había mencionado esta frase, y por ejemplo en su teléfono no tiene para mandar audios. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo los sectores populares se quedan sin voz, y para mí son ultra valiosas. Entonces, no escuchamos de la misma manera a los sectores altos que a las pibas de la Villa, porque hay herramientas tecnológicas que faltan, y en ese sentido hay que tejer los puentes para que las desigualdades no se profundicen. ¿Sabés qué te escuchaba? Yo estoy ahora muy colgado de los podcasts por cuestiones personales. Tengo dos hijas muy chiquitas y me paso la noche en vela, entonces recorro la casa escuchando. Y ayer escuchaba un podcast que contaba la historia del cólera y lo que decía y la advertencia era que este coronavirus no se convierta en un virus que para los que tienen recursos se resuelve en el futuro gracias a las vacunas y los tratamientos, y para los que no, termina siendo una enfermedad endémica. Y contaba cómo el cólera técnicamente vivió una curva similar en su momento, y que hoy, por el absurdo de esta división que hay en términos de los que tienen acceso y los que no tienen acceso, el costo de los medicamentos y de la investigación para justamente las enfermedades que no están presentes en los países más ricos versus los países más pobres, una enfermedad que podría haberse solucionado hace mucho tiempo en el mundo entero, termina siendo de carácter endémico en países como la India cuando en el resto del mundo ya está solucionada. Y que él advertía sobre esto, que este coronavirus, ojo con la idea de la vacuna, porque la vacuna pareciera que va a bajar de los cielos a rescatarnos, y hay que ver después qué pasa con esa vacuna, si efectivamente es una vacuna de alcance global, si hay un subsidio de los países más ricos a los países más pobres para que efectivamente la solución sea global y no solamente de los que pueden tener acceso. Bueno, tu texto también, y yendo a otro de los tópicos, porque la verdad es que es un texto muy rico, uno de los temas que uno ve en el texto es esta idea de abrirse de alguna manera a lo desconocido. Y me parece interesante esa perspectiva, porque es parte del abordaje del texto, me gustaría entonces que nos cuentes un poco desde ese punto de vista, del abrirse a lo desconocido, cómo lo estás viviendo en este momento, sabiendo que tampoco hay una cuarentena, digamos, hay un momento en el que vos escribiste el texto, hoy es otro momento, lo vamos atravesando con el cuerpo, pero en la medida que puedas recrear esa idea de abrirse a lo desconocido, cómo lo ves, ¿no? Lo primero, déjame decirte algo de lo de la vacuna, porque es un tema que me interesa, una de las notas, la última que escribí en Infobae fue una entrevista a Susana Malcorra, porque ella integra, y me parece que es la representante argentina más importante, que fue canciller durante la anterior gestión, una alianza de líderes globales que justamente están pidiendo que la vacuna para el coronavirus sea la que sea, la que finalmente, digamos, llegue antes a ser aprobada y aprobada, sea de acceso universal y gratuito. Me sorprende, de hecho, que, bueno, por ejemplo, ayer la publiqué, es una de las notas con menos repercusión, porque creo que sí hay como acuerdos fundamentales de entender que para que la, no, que ni siquiera es que, digo esto, que las farmacéuticas no ganen, ella también habla que, por ejemplo, los subsidios partan de los países centrales, la entidad Oxfam calculó que con que cuatro meses las farmacéuticas no tengan ganancias, no es que dejen de ganar ni que haya una intervención del Estado sobre la propiedad privada, pero se podría distribuir globalmente la vacuna. Creo que son debates imprescindibles en este momento, vos hablabas del cólera, y si te acordás, por ejemplo, quien más luchaba por que haya jabón en los baños era Francisco Manrique, que fue secretario de Turismo, es, bueno, es un político hiperconservador, digamos, no son dos personas empáticamente ideológicas, pero ahí es donde creo que vale la pluralidad, ¿no? Y el cólera quedó en la Argentina en los sectores más postergados del norte y del noroeste, claramente no, por condiciones muy básicas que es el agua y el jabón. Entonces a mí me parece que la cultura también es eso, ¿no? Entender, bueno, ¿a qué punto vamos? Y si se van a exacerbar, la gran pregunta, ¿no?, del inicio de la pandemia, que después se van a exacerbar las desigualdades o vamos a enfrentarlas con un cambio político. Yo creo que si, por ejemplo, no se puede partir de un principio básico que es que cuando esté la vacuna llegue a todos, bueno, esta pandemia va a implicar un retroceso, ¿no? Como vos decís, creo que hubo muchos escenarios de la cuarentena, yo no lo logro, pero hubo, por una cuarentena menos productiva, con menos exigencia de productividad, en el sentido de que creo que realmente es un espacio interesante para poder reflexionar, para poder pensar, para poder hacer otras cosas, para poder acunar, ¿no?, para poder dormir, para poder reflexionar, ¿no?, me parece, yo en lo personal, por ejemplo, tengo una cuarentena, trabajo mucho por la de mi casa, si hubiera podido elegir trabajaría menos, pero en el sentido de realmente poder tener el espacio de conexión con los hijos, con las hijas, con estos clichés un poco que se dieron en cuarentena, ¿no?, hacer pan, hacer yoga, me gustan, me encantan esos clichés, creo que son clichés de recuperar un mundo interior que me parece interesante frente a la hiper exigencia de lo suma, educativa, productiva, de escribir, que ahí creo que es como que se quiso decir, bueno, la nueva normalidad pero encerrados me parece que es el horror, ¿no?, como la cárcel. Total. Vamos a trabajar todos pero desde la cárcel, digamos, y en cambio no tomarlo como una situación de encierro, sino de disfrute y de conexión con el mundo íntimo, con quienes estén, en mi caso yo la estoy pasando con mis hijos y la verdad es que lo valorizo mucho como un tiempo de disfrute con ellos, para mí es mejor. Creo que sin lugar a dudas lo que la sociedad no soporta es esto, ¿no?, lo imprevisto, el porvenir, ¿qué va a pasar, ¿no? Frente a eso lo que veo en esta etapa de la cuarentena de, bueno, de muchas críticas hacia las medidas, de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero más allá de ese debate es mucha negación, ¿no?, una cosa articulada de acá no pasa nada, que yo no concuerdo con esa postura, más allá de lo que piensa sanitariamente, que creo que la Argentina tiene cifras sanitarias en relación a América Latina que realmente hay que defender y que muestran que hay muchas vidas en el medio que hemos salvado con esta postura sanitaria, con una pluralidad política que más allá de que tenga diferencias legítimas, es muy interesante lo que se ha construido entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, yo no le tengo miedo a las ideologías, todo lo contrario, pero creo mucho en la pluralidad, entonces a mí me parece una construcción muy superadora lo que ha pasado y creo que hay que bancarse un poco el miedo al porvenir, me parece que la gente no lo soporta y creo que además si no lo soportan vamos a estar peor porque el tema de esta pandemia es que no es una pandemia que termina, en realidad la Argentina tuvo suerte digamos de no estar afectada directamente por las pandemias anteriores que tienen directamente que ver con el salto de enfermedades de animales a seres humanos, la gripe aviar, el ébola que ahora está renaciendo en África, el anterior SARS y eso por eso no es que era, viste cuando dicen ay el chico que previó la pandemia no es que había que ser un genio, es que hay un efecto mundial por la pérdida de la biodiversidad del ambiente en donde por el maltrato animal, el comercio animal en donde, bueno, en este caso saltó de un murciélago a un pangolín, de un pangolín a los humanos pero que de hecho se va a venir otra ola de pandemias digamos, esto es lo que hay que pensar, entonces ponerse frente a los ojos la idea de que la vida siga sin que nada haya pasado no me parece solo un riesgo sanitario sino la posibilidad de perderse pensar cómo vamos a afrontar sin que haya más autoritarismo, sin que haya sin que se pierda la individualidad la cultura en este caso nuevas situaciones que nos pueden llevar o aislamientos o a riesgos ¿no? De verdad te quería agradecer muchísimo este intercambio y de cierre decirte que es muy linda esa imagen gastronómica que traes también respecto a de alguna manera como que uno podría decir nos quedan los alfajores y el amor como resumen y la apelación a lo local que me parece súper interesante en esos términos la cuarentena como un viaje definitivamente que en todo caso como uno y lo mismo digamos atándolo con lo que decías antes el abrirnos a lo desconocido puede traernos muchas sorpresas sobre nosotros mismos así que muchísimas gracias por este tiempo y gracias nuevamente por el texto que está circulando y circulando mucho y bueno los mejores deseos también para para esta nueva etapa entendiendo que tenés un libro en marcha no te pregunté al respecto pero pero bueno me imagino que es un momento también de apertura emocional en estar en en la escritura ¿no? bueno que pases bien esa cuarentena cunando qué lindo momento yo lo amo y que comas y que tengas alfajores para cunar a la noche que es el mejor deseo que te puedo dar definitivamente bueno muchas gracias cariño nos vemos CC por Antarctica Films Argentina